Bueno, continuamos. Vale, yo lo limpie. Por aquí al norte esto ya es aceptable. Vamos a limpiarlo y luego tiramos para el sur. Porque supongo que esta parte de aquí... Ah no, ahora me suave. Vale, pues limpiamos eso y vamos al norte. Que creo que puedo prescindir de centro. Aunque el emblema de valor me venía bien. Pero bueno, seguro que esto es solo para esta misión y luego se corta. Vamos a pasar por aquí. Vale. No me vale. Vale. Es gente gorda. Así que no me van a caber. Vamos a poner esto así. Ah, el problema es este pequeño. Vale. Entonces, esfuerzo hasta... Seguís mal. No hay que hacer nada. No... No hay que hacer nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Mala decisión. Claro, con la rabia mueven más. Ostias como pan es eso que están metiendo. Venga, ya solo me quedan 5, pero es que venga. Ya tenia que haber esperado con ella. Que masacre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, al menos no huye. Pero uff, uff, que masacre. Vale, que hacía esto a nivel 2. Ah, funcionó como élite, sin más. Ah, es que tenéis tan grifos. Pues no tengo grifos. Estoy yendo hacia aquí, que es martirio. Qué costesa bebé. Bueno, vale. Vale, vale. 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 Esta al menos es pasiva, que estas se gastan, y esta puede hacer bastante daño, así que me vale. Y eso le va a gastar, ¿no? Mierda. 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 Joder, como pega. No está preparado, que ahora no. Corre, distraele, a ver si al menos podemos reducir las bajas. Ops. No, porque le he gastado. Contra-atac. Ah, guay. Muy bien. Le he regalado eso al otro. Vale, ahora debes pasar por la taberna. Vale, no. Vale, bueno, que aquí está. Y esto. Vale. Pues una de crecimiento. No hombre, no. Ay, torpe. Me decía yo que tardaba demasiado en llegar. Pero ya que está... Vamos a poner algún vacuero. Pues esto. Vale. Este quería... Ah, tienes dos. Vale. Pues saltamos ahí, mi amor. Vale. Vale, me gusta. Vale. 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 Ah, tenía que haber surtido a todo este porque ahora se ha quitado. Ah, no? Este no está el vuelo de moral no me lo quita. Pues va. Vale. 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 Uy. Aunque mucho no hay nada. ¡Ay, de verdad! ¡Pégale al otro! ¡Pégale al otro! ¡Noooo! Definitivamente no estoy preparado. Muy bien. Siguiente semana. Espiritual. No soy de eso. Bueno, pues quedáramos por aquí. Este mola. Este mola. Este mola. Este mola para el ante. 8.000. ¿Cuánto me daba? O sea que tardo 16 turnos en recuperar la inversión. Vale. Y ahora estamos entre este y este. Lo de iniciativa es muy bestia. Pero los datos para el anillo solo hay uno. Bueno, y para botas es lo mismo. Iniciativa. Y aún el turno que viene igual pío las veces. Vale. Nos quedamos ahí pidiendo la madera. ¿Por qué? Pues por hacer algo. Que se rebota. Vale. Sigue siendo no para las botas. Tendría que esperarme un turno más. Me parece aceptable. Eh. Eh. Ah, leí mal. Leí el total como si fuesen los ingresos. Vale. No es nada. No es nada. Se acabó el recibir tiros nada más a pesar. Ahora los tiros los daré yo. Sí, 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 me gusta. Para estrenarnos vamos a probar este combat. Ahí, ¿por qué me cuido esto? Espero que me da movimiento así que vamos allá. Correcto. Pues nada bueno que me interesa, la verdad. Bueno, ya está. Bien, entonces ahora pegarle a este debería darme gol. Ya tenemos bajas, muy bien. Veamos si lo podemos mejorar. ¿Y el lobo va antes que yo? Ah no, antes más. Vale. Venga, a ver si lo pacificamos. ¡Pacificado! Va, me gusta. Vale. Como se está pacificado, lo que pasa es que se anda mucho. Pero bueno. Podemos curar, no pasa nada. No pasa nada. Uy, se lo acabó ya. Uy, what a problem. Esto tenía iniciativa 35 y esta 35 también. Creo que aquí va a ir a sal. Y si me pongo ahí me pega el otro, pero aquí también me pega el otro. Pero... Pues en todas me tengo que mover igual, así que... ¡Bien! Le pacificó. Bien, 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 bien. Este está marchando muy, muy, muy bien. Esperamos. El lobo pierde su turno. Bien. Entonces le pescamos al lobo. Le pescamos con este. Le sacamos un mordisco. Le cubro. Mato al lobo. ¡Ay! Tenía que haber matado la primera vez. Ah, bueno. Fue bobo. Perfecto. Y lo matamos. Perfecto. No, sí, mucho. Suscríbete. Umbr지를 pasar al lobo. Ale tienes que irnos al nivel. A ver o la primera vez que lo andamos a la sulla. 大ceante tePMام из olazgar. Uuuu. Son muchos otra vez. ¿Quién puede estar? Venga, sí. Lo que pasa es que no se aumenta. Tengo el que debería... Ah, que puedo correr a distancia. Vale, vale. Pues hay malgastas. ¿Cómo no? No. 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 Oh, oh. 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 Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Joder. Tenía que haber tirado el anco de guardia. Cuantísimos cargos he desperdiciado. Lo cual me hace darme cuenta de que me cundiese para las unidades. No. 0. Right. Now. Bill. A mu Leader. Oye, oye. ¿Qué tal? ¡Hostia! No salimos. Un momento. Vale, prosigamos. Como seguramente vayan a paliar a este y no le salió moral, no sé si me cunde más matar. O moverme un poco hacia este para que contragloupee. Aunque bueno, si me pegan por abajo tampoco podría. Tendría que moverme hasta aquí arriba. Y aquí abajo solo me puede dar uno. Nada, voy a atacar sin más. Que sin tanto parezca gitana. Igual lo pacifico. Joder. Ahí está indefenso. Mal colocado. Vale, ya tenemos bajas oficialmente. Un momento otra vez. Vale, retomamos esto. Vamos a tener bajas sí o sí. Y este me llega, haga lo que haga. Así que vamos a pegarnos aquí al menos. Vale, este con moral. Golpe de escudo. Eso creo que le impide a contragolpear, ¿no? Eh... Eh... Ah, no. Es... A3. Vale, pues nada. Al menos me ha protegido del veneno. Vale, curas. 6 de 7. 0. 3 de 3. Y tú... Te vas a acercar también para defender. Estás... Ostiaza. Pacificado. Bien. Entonces esperamos a que se pierda su turno. Vale. Regastamos el contraataque. Curamos... A este. Rezoramos otra vez. A ver si se vuelve a pacificar. Correcto. De todas formas a morir. Bueno. Relativamente pocas bajas. Hay nuevos. No interesa. Están medio bien. Pero muy caro. Este mola mucho. Lo único es esperar y pillar a este. Voy a pillarlo. Esta tiene la otra armadura libre. Vale. Sip. Pum. Milo de oro. Pum. Pum. A ver, los que no aporten, fuera. Vamos a buffar a estas, humanidad a estos, voy a pegar. Vale, seguimos sin bajas, así que defendemos. Le salió en moral, lo que pasa es que estos explotaban al morir. Nada, defendemos. Seguimos defendeando, una baja ya. ¿Cuándo mata? 4 o 5. Bueno, pues todos. Vale. Cúrate. Y defiende. Y defiende. Y defiende. Bien. Vale. 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 Muy bien, curamos, oh creo que puedo aguantar toda vez, ahí estamos, ahora sí, curamos. De parranda, aunque sea por distraer, ah, que no puedo porque estoy con el escudo, claro, murieron ya, bueno, una baja solo de este, bastante mejorado, mejorado, vale. Y ahora, aquí. No está, decíamos que esperábamos el turno que había, correcto. Armadura chata, y a patear. Uff, que pereza. Ah, a ver. Ah, me vale. Uff, que duros. No puedo esperar más, no creo que con tan pocas le vaya a pacificar. Nada. Hay que defender, y de hecho este debería volver, si no lo van a pagar al arquer. Y eso no mola. Este es... Oste. Oste. Este es... Eh... Espera. Joder, como se pasa. Venga, con short Y le sale suerte, o sea, moral, raro No, no, no lo mates Joder, que me he quedado buena cura Bueno, pudo ser peo Bueno, pudo ser peo Bueno, pudo ser peo Caja de uves de Griff Así sin más Pues venga Tomjato de museo Vale, pues vamos a devolver esto antes de hacer nada Que el nido de Griffo era aquí Ah, pero es desde el subterráneo Vale Menos mal que me fijé Me imagino que al hacer eso nos desbloquearán la unidad Griffo del ejército Que es buena cosa Esto de movimiento, sí No mucho, pero da Vale Reponemos el ejército Esto lo llevamos a la base para mejorar Armadura para aquí Esto era de misión Vale, y esto más dos defensa Por aquí Por aquí Por aquí Ah, claro, que es de físico Pues para vender Y luego tengo que elegir entre Regeneración O poder físico O poder físico Bah, da igual Me quedo con el físico Venga Me gustes con el héroe Que socundo bastante también Había limpiado todo No sé Pues venga Uh, bien Nice Y esos grifos ahí Vale Un recolecto con esta tía Que de hecho debería recolectar primero lo del sur Vale Vale Esto Y de hecho Hasta no estoy seguro Si me pongo más Llevar estos o llevar a estos Bueno Vamos allá, ya sé Lo que pasa es que igual me hacen La de echar a volar Pfff Efectivamente Pues en ese caso Protejo a este Vale mía ¿Y eso que da cuando lo pueden hacer? Trastornos Vale Vale Eso va a doler Igual en vez de ir tan agresivo Debería haber retirado Los recuerdos a este Pero bueno Ahora ya está Vuelve a volar Vuelve a volar Bueno Ya se bien podían unirse Uff Vale Vale La primera en la flat Si tienen arqueros voy a tener que mover Así que vamos allá Así que vamos allá Vale 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 Distracción Bien Si, si, pégale, pégale Vale Uy, pierdo uno. Eh, eh, cabrón. Pues nada, perdidos. Emblema del coraje. Ya tenemos 17 de liderazgo, que eso está bien. Más liderazgo, más racial, todos ganamos. Ah, todos los muertos. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Seguimos el próximo día. Vamos a dejarlo aquí. 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 Vamos a dejarlo aquí.